Bueno, pues seguimos aquí con todos ustedes en directo. Estamos con don Jorge Luis Orihuela, que es médico de familia especialista, ya que los médicos de familia hoy son especialistas que, como bien decía el doctor Orihuela, solo han ganado a pulso. O sea, necesitan pasar una serie de exámenes vía MIR y la formación que tienen es muy sólida. Por ello siempre digo que cuando usted tenga alguna duda de que si me voy a comprar aquel artilugio o me quieren vender no sé qué historia, pregúntenle a su médico de familia, que es una persona bien formada y le puede orientar. Y no se casan ustedes las perras de forma incorrecta. Esa es mi opinión, yo siempre lo digo. O sea que estamos hablando sobre el tema del tabaco, ¿vale? Día mundial sin tabaco y a mí me gustaría conocer al doctor Orihuela en su centro de salud, que es el centro de salud de Arguineguín. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Usted está adscrito a este centro de salud y veo, le escuchaba antes, a las 8 de la mañana estuve dando una conferencia o una reunión y demás. ¿Qué otras cosas, aparte de ver pacientes allí? ¿Cuáles son los planes que hay? Bueno, primero dijiste que soy experto. Esa palabra es muy grande. Esa palabra es muy grande. Esa palabra es muy grande. No, pero vamos a ver. Nada más que hay que escucharlo para saber qué sabe de lo que está hablando, ¿no? Bueno, es la primera vez. Usted se ha mirado mucho el tema este del tabaco, ¿no? Sí, no, es cierto porque además estaba, yo estudié, como te dije, los cuatro años de especialidad en el centro de salud de Maspaloma, donde existe una unidad acreditada para la deshabituación tabáquica. Mi tutora, la doctora Naika Granado, que hoy también está haciendo bastantes actividades en ese centro, ella me formó muy bien en este tema. Hemos obtenido premios por los resultados de esa unidad. De hecho, en el 2013 yo fui a la SOCAMFI, que es la Sociedad Canaria de Medicina Familiar, y presentamos los resultados en aquel momento y nos dieron el premio de atención y promoción de salud. Después ella ha seguido presentando sus resultados y ha sido ganadora en otros eventos. Y también hicimos el trabajo de terminación de la especialidad en el tema tabaco, con la utilización de los medios audiovisuales y medios de comunicación. Por ejemplo, utilizamos el Facebook, creamos una página de Facebook que se llamó La Vida Sin Humo. Utilizábamos el teléfono. ¿Sigue en activo? No, no, eso fue para la especialidad, eso fue durante la última etapa, la acumulamos en el 2015. Después, bueno, lo dejamos un tiempo más, pero bueno, como ya cambiamos de centro, pues por lo menos nosotros nos apartamos de esa página. Pero sí Más Paloma, su unidad, tiene una página de Facebook que es Unidad de Tabaquismos de Más Paloma, que pueden contactar con ella. En el Centro de Salud de Alguineguín estamos dando pasos desde hace ya varios años, damos conferencias sobre este tema. También se ha interactuado con nosotros enfermeras, nos hemos formado en PAFCAN, que es el Plan de Ayuda al Fumador Canario, que vienen especialistas a formar en este tema. Es verdad que de momento el Centro de Salud de Alguineguín no tiene esta consulta establecida, ya que cubre un por ciento la seguridad social, el entrenamiento del tabaco en algunos productos, pero bueno, pronto se instaurará. De cualquier forma, la parte motivacional, la terapia individual, cognitiva, grupal, pues sí la vamos haciendo. Y cada médica y cada enfermera en su radio de acción, en su consulta, cara a cara con el paciente o con la familia, interactúa. ¿Pero está protocolizado, doctor, igual a eso? Sí, el tema del tabaco existe, está en el PAFCAN, existe dentro del servicio. ¿Y están los ítems que nos van indicando que hay que hacer para dejar de fumar? Para ayudar a dejar de fumar. No todos estamos formados en ese tema, hay que formarse. Eso existe, un curso que se hace cada seis meses en la Gerencia de Atención Primaria, donde nos forman en este tema. Pero bueno, también por el aprendizaje, por la comunicación. Si yo estoy formado, tú no, pues tú aprendes también de mí y vamos haciendo pequeñas cosas. Tampoco es tan difícil, un médico eso enseguida lo engancha, lo agarra. Lo capta, pero es complicado por el hecho de que hay que tener una continuidad. La recaída, por ejemplo, forma parte del proceso de deshabituación. Entonces la gente ya, no sé, lleva una semana sin fumar y de repente recayó. Ya creen que todo está perdido. Entonces es como volver a empezar. Y hay personas que pueden tener muchísimas recaídas, pero hay que insistir. O sea, yo tengo una caída, pero yo me levanto y vuelvo de nuevo. Pasa como la depresión o el trastorno de ansiedad. Efectivamente, esto es una constancia, es una constancia. No todo está perdido. La recaída forma parte del proceso de deshabituación tabaco. Déjenme hacer una pregunta concreta, ¿vale? Yo soy muy sensacionalista. Entonces usted me trae a la realidad, ¿vale? Si yo me paso, usted me trae otra vez para acá. ¿Tiene usted los conocimientos, usted o cualquier otro médico de familia, que esté dentro de ese plan que usted me acaba de decir? ¿Tiene esa formación? Yo le haría una pregunta concreta. ¿Tiene usted herramientas y conocimiento, usted o las personas que se dedican a eso, para ayudar a una persona fumadora, gran fumadora, a dejar de fumar, es efectivo? Sí, sí, sí existen las herramientas. Pero de todas formas, como médicos o como enfermeras, aunque no hayamos pasado el curso del PAFCAN, podemos ayudar al fumador. Hay aspectos generales, incluso hay tratamientos como, por ejemplo, el bupropion, que es un antidepresivo que actúa para ayudar a bloquear el sistema de adicción con la nicotina, que lo cubre la seguridad social y que lo puede facultar cualquier médico. No, pero te aplican el bupropion, no es costoso porque te aplican el descuento. ¿Tiene el descuento? Sí, ese lo cubre la seguridad social. Lo que pasa es que cada medicamento tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. Y ahí es donde los médicos sí se tienen que fijar. Yo no puedo mandarle a cualquiera que llegue cualquier cosa. No, porque los medicamentos tienen sus indicaciones, los medicamentos tienen sus contraindicaciones y hay sus momentos de acuerdo a la etapa también en la que se encuentra el fumador. Si estoy en una etapa que ya estoy listo, en una etapa donde ya yo puedo decidir el día D de comenzar la deshabituación, con ese señor voy a interactuar mucho más fácil. Pero si la persona está en una etapa pre-contemplativa, que significa que no me planteo dejar de fumar de momento, pues con ese hay que trabajar de otra manera. Pero también existen, tú sabes que existen chicles, existen parches, que no los cubre la seguridad social. Yo le iba a preguntar sobre eso. ¿Ustedes pueden ser válidos esos parches? Porque la televisión, usted sabe que viene aquí y empieza a fumar, hará un spray, hará unos chicles. ¿Eso solo le va a ayudar a una persona a dejar de fumar? Sí, 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 sí ayudan. Lo que repito, yo en la experiencia que tuve de trabajar en el tabaco, en el Centro de Salud de Maspalomi, en mi experiencia particular, yo creo que todos los medicamentos son válidos. Todos. Lo que también hay que individualizar. No todo el mundo quizás necesite el mismo. Hay que ver la dosis. Hay que sacar unos test que son el test de Richmond y el test de Frasgento, que es para ver la dependencia al tabaco y también la motivación que tiene la persona para dejar de fumar. O sea, esto no es el mero hecho de decir, ven, ah, ¿tú quieres dejar de fumar? Venga. No, hay que hacer una evaluación de ese paciente. Hay que ver en qué etapa está, qué motivación tiene, cuántos cigarrillos se fuma al día. Si tiene, por ejemplo, las personas con enfermedades psiquiátricas que fuman demasiado, son muy difíciles de interactuar. Muy difíciles porque hay una problemática psiquiátrica que es la que, por mucho que tú le digas, te dificulta la efectividad. Entonces, esto hay que individualizarlo. Yo te decía ahorita, no hay enfermedades sino enfermos. Entonces, todos estamos capacitados, hayamos hecho el curso de PAFCAN o no, para abordar un tabaquismo. Unos más, unos menos. Y si tenemos una duda, pues pediremos ayuda. Es que es lo lógico. Pero, por lo menos, hablar con el paciente, concienciarlo, predicar tú con el ejemplo, el apoyo de la enfermera, las pruebas que te dije que ayudan mucho. Porque yo, por ejemplo, hago una espirometría y esa espirometría da alterada, pues yo ahí aprovecho y le doy la acción. También la utilización de volantes, la utilización de medios de apoyo. Entonces, las charlas pueden ser colectivas, pueden ser individuales, pueden ser de cinco minutos, como pueden ser de media hora. Es que todo depende de lo que vayamos a hacer y con quién estamos abordando. En medicina, repito, no hay enfermedades, sino enfermos. Lo dijo el doctor Marañón. Y entonces, hay que ver cada persona individualmente y con su entorno. Oiga, cuánta guerra, ¿eh? Cuánta guerra el tener que pelear contra un producto que, lógicamente, decíamos antes, que está súper bien fabricado. O sea, tiene... Yo he llegado a leer esas 4.000 o 5.000 sustancias que contiene el tabaco, que decía el doctor, lleva hasta antitusígeno, lleva hasta para que no se produzca la tos de entrada. O sea, están bien elaborados, de forma que engancha y además van a la gente joven. Mire, hemos mejorado en ciertas cosas. Ya no se puede fumar en lugares cerrados, ¿no? Creo que es una gran ventaja, ¿no? El tema de que antes se hacía publicidad con gente que, de alguna forma, eran líderes de opiniones. Ya eso no se hace. Incluso en televisión, ¿se acuerdan ustedes de marcas que aparecieron con caballos? ¿Desacuerdan ustedes de eso, no? Toda esa cosa ha venido a servir para que, de alguna manera, se fume menos? Bueno, eso es lo que te decía cuando hablaba de forma general por la Organización Mundial de la Salud. Se ha instado a los diferentes gobiernos a instaurar políticas, el encarecimiento del producto, por ejemplo, la enfermedad que se pone en la cajetilla. Lo que tú dices también que se cumplan las normas. Por ejemplo, dentro de los centros de salud hospitales no se debe fumar, que esa resolución existe. No fumar en sitios cerrados, como tú dices, en determinados restaurantes no se puede fumar, hay que fumar en determinadas áreas. Son pequeños pasos, pero todavía hay que seguir haciendo más. Pero eso no ha cortado el hecho de que la gente siga fumando muchísimo. Por lo menos, nosotros en estadísticas recientes seguimos viendo tasas muy altas. Pero sí es cierto que ha habido una acción positiva. Ha habido una acción positiva cuando ya tú vas a pequeños grupos, cuando tú vas a determinados sitios con resultados, tú siempre se han logrado logros. Lo que pasa es que, claro, si 10 dejan de fumar y después 20 te comienzan a fumar es como la guerra del nunca acabar. Pero siempre hay que seguir insistiendo. Es nuestro trabajo, es nuestra lucha. No solamente con el tabaco, con todo. De forma general, para eso estamos, para seguir educando a la gente, para seguir dándole herramientas para que puedan vivir cada vez mejor. Porque sí te digo, yo que vengo de países de otro mundo, de otra área geográfica con dificultades, vivimos en un paraíso. Y eso la gente lo tiene que saber valorar. Y el paraíso no solamente es arena, sol, playa, un clima, una seguridad. Es también nuestra responsabilidad individual. Tenemos que comer sano, tenemos que hacer deporte, tenemos que evitar los tóxicos en exceso, o ninguno. Si vamos a, lo ideal es no consumir nada, pero si fumamos hasta que lo deje, aunque sea fuma poco, si bebe, bebe poco hasta que lo deje, porque sabemos que eso, dejarlo de golpe no es fácil. Y tenemos que saber valorar lo que tenemos, porque únicamente así, es que podemos después obtener un resultado válido. Yo le decía el otro día a un paciente, porque se ponen muy incómodos a veces, esperando en las salas de espera, o en las consultas, siempre hay una guerra, y todo el mundo protestando a veces, y son cosas banales al final. Y decía, con los médicos, con los enfermeros, ¿por qué se pelean? No se peleen, si somos nosotros quienes los vamos a ayudar. Nosotros estamos en la consulta trabajando, estamos en la consulta intentando ayudar, a veces hasta más de un paciente, aunque entre un solo paciente, a veces ese paciente viene por la madre, por el padre, intentamos ayudarlo, pero entonces se genera un área de disconfort fuera, que eso se pega, y después, eso no ayuda, no ayuda. Y queremos que las acciones que nosotros demos lleguen. Déjeme preguntarle, ¿le han agredido verbal o físicamente alguna vez? Gracias a Dios, a mí no. ¿Sabe que hay compañeros suyos a muchos, en toda España, en todo el país, muchas veces? Sí. Es bastante habitual. Y se han endurecido las leyes. Es bastante habitual. Se han endurecido las leyes, porque yo creo que nadie tiene por qué ofender, o por qué insultar, o por qué pegarle a nadie, independientemente que seamos médicos o no. Hay que tener paciencia, y hay que saber controlarse. Y yo se lo he dicho a las personas a veces, porque bueno, en controlazo sí puede ser que tengamos, y decirle, si ahora usted no está en condiciones, usted da la media vuelta, respira, se lo piensa mejor y vuelve. Todos podemos tener un día malo, todos podemos tener una situación mala. Incluso, puedes que tú no estés de acuerdo con mi punto de vista, porque somos, pensamos diferente, a lo mejor yo tengo mi punto de vista, tú tienes el tuyo, pero bueno, estamos para dialogar y estamos para ponernos de acuerdo, para pedir incluso una segunda opinión, no para pelear, no para reivindicar cosas que al final no valen la pena. Esta salud pública de España es maravillosa, con sus defectos, con sus limitaciones, porque nada es perfecto, pero es muy buena, hay una accesibilidad, hay una gratuidad para las personas que trabajan, que colaboran, hay una atención al adulto mayor estupenda, hay colaboración de los servicios sociales, y eso hay que saberlo valorar. ¿Y quién lo valora? O los que venimos de afuera, o los que han tenido experiencias en el extranjero, de colaboración, de misión, o la persona sensata, educada, correcta, que sabe que lo que hemos tenido ahora en España, ha costado mucho sudor, muchas lágrimas, mucha sangre, y que eso hay que saberlo valorar, y que con nuestras opiniones podemos mejorarlo todavía, pero que bueno, no podemos seguir en esa guerra, cada día yo leo, es verdad lo que dice, o lo veo por la televisión, o lo veo por la prensa, pero bueno, se han endurecido las leyes, para proteger a los funcionarios públicos, de esta situación, pero yo creo que no hay que llegar a eso. Mire una cosa, doctor Orihuela, yo le dije que le iba a preguntar algo sobre la prevención primaria, que es aquella prevención, y el doctor Orihuela lo ha contado hoy diez veces, los responsables de nuestra salud somos nosotros, o sea, los ciudadanos, el paciente, si usted se cuida, a lo mejor no tiene que ir al médico, o una vez o dos veces en su vida, o nunca, ojalá, que sería lo deseado, ¿verdad? Y si hace falta ir a la prevención secundaria, pues llegamos, y entonces interviene el doctor Orihuela, o sus compañeros, o el hospital, o lo que haga falta. ¿De qué forma, usted no cree que sería una buena medida ir a los colegios, a intentar, en esto del tabaco, por ejemplo, hablar con los niños, intentar que esos niños fueran más resilientes, fueran capaces de tener la potestad de decir, no hago esto, no voy a... Porque, oiga, al fin y a la postre, cuando van creciendo, vienen las influencias, lo que interesa, y los capta. Si los enseñáramos de pequeño, no sería más difícil. Sí, efectivamente. Primero, quiero hacer una observación de que yo tampoco tengo la verdad absoluta de todo. Yo he tenido aquí mis puntos de vista, mis criterios, pero puede ser que haya alguna persona que nos esté escuchando, o nos esté viendo, que a lo mejor difiera. Vamos a partir de ahí, porque somos plurales, y puede ser que no estén de acuerdo en determinado momento, pero para eso existe el diálogo, ¿no? Sí. Pero con lo que tú decías, el personal de enfermería tiene programas que lo llevan a los colegios a educar en salud, en el tema de la sexualidad, en el tema de la anticoncepción, y en este tema que también, si no existe, habrá que incorporarlo. Yo ahí no te puedo dar muchos detalles, porque lo lleva más que todo enfermería, pero lo comentaba, esto hay que extenderlo. A los centros de día, para ayudar al paciente de anciano Alzheimer, por ejemplo, en esa parte de estimulación cognitiva y de acompañarlo. A los centros de estudio, a los centros de trabajo, no basta solo con lo que tenemos, hay que hacer un poco más. Y en educar, en esto que dices de educación para la salud, los niños en sus libros, en su material escolar, tienen educación para la salud, los profesores ayudan mucho, pero nosotros podemos hacer un plus adicional y podemos ayudar más. Enfermería lo está haciendo. Este centro me consta que va a los colegios y que ha ayudado y seguirá ayudando. Y bueno, cualquier iniciativa o cualquier cosa que las personas puedan aportarnos para seguir enriqueciéndonos, que se acerquen al centro de salud, nuestra directora Carmen Suárez, nuestra subdirectora Faina Rivero y todos los compañeros, estamos receptivos, cada vez más profesionales, cada vez más formados o mejor formados para que podamos incorporar a nosotros cualquier iniciativa, cualquier cosa. Nunca dejaremos de aprender. Déjeme preguntarle ya, nos queda unos 7 minutos para ir acabando, tabaco electrónico, se puso de moda, mire que hubo gente que hizo hasta inversiones, montaron centros o en centros montaron negocios de este tipo que han ido a menos. ¿Qué sabemos del tabaco electrónico? ¿Eso ayuda? ¿Es tan nocivo como el tabaco normal? Bueno, todavía no hay estudios fuertes o amplios, no solamente el tabaco electrónico, por ejemplo, la sisa, creo que se llama así, el vapor de agua. Entonces, lo que sí yo he leído es que el tabaquismo electrónico también es adictivo, aunque en menor o en mayor sustancia, porque todo depende de lo que... Pero lleva tabaco, quizás si el paciente tiene mucha ansiedad o le cuesta, pues a lo mejor si lo compra o si lo tiene, pues bueno, cambiamos uno por otro, pero hay que quitar ese también. El tabaco electrónico no es la solución para dejar de fumar. Sigues consumiendo algún tipo de sustancia adictiva porque es lo que te hace a seguirlo probando, porque el cerebro te manda esa acción. Recordar el mono, recordar el síndrome de abstinencia, cualquier persona que necesite ayuda en un proceso de deshabituación, porque tiene mucha ansiedad, porque tiene taquicardia, porque está irritable, está irascible, hay que ir al médico, eso lleva tratamiento. Con eso se puede trabajar. Porque repito, esto no es dejarlo y ya, esto no es un chicle y ya, esto es algo más. Y entre todos podemos lograrlo. Yo tengo una frase que en prever está todo el arte de salvar, porque aquí quien salva una vida salva un mundo. A mí me gusta mucho y yo siempre la digo cada vez que hago una conferencia o alguna cosa, porque él resume un poco el tema de la prevención. En la prevención está todo, porque así evitamos enfermarnos o no enfermarnos más y así no solamente nos salvamos a nosotros, salvamos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro entorno. No podemos ser egoístas, porque el día es demasiado corto para ser egoístas. Esa es otra frase. Tenemos que pensar en nuestros hijos, tenemos que pensar en la gente que nos quiere y que nos quiere ver sanos y fuertes. Ustedes se tomarán una copita de vino de vez en cuando, Bueno, como todos, pero yo tampoco sabes que no soy de beber alcohol. ¿Tampoco? No, yo me entretengo en otras cosas, cada quien con lo que le gusta. Es verdad que en ocasiones, pues, en una cena o en una... Pero que hay estudios que demuestran que una copita de vino no es saludable. Pero acuérdate que en el proceso... Quien puede tomarla, cuidado, porque hay gente que no puede tomar ni una copa. A ver, yo siempre digo que el proceso de derrelación del alcohol lleva a colesterol, lleva a grasas, o sea, no es el mero hecho de que tiene un efecto vasodilatador el alcohol, me mejora la circulación porque me puede empeorar por otro lado. Yo hace poco di un curso de alcoholismo que estaríamos hablando de otro tema por el Ministerio de Sanidad y hablaban de ese tema específicamente. Cuidado, porque esos que se toman un vinito todos los días hay que ver cómo está el hígado, hay que ver cómo está el colesterol, hay que ver cómo está el trigo en serio, porque al final no todo el mundo, esa norma no se le puede poner a todo el mundo. Es verdad que somos seres sociales y hay que interactuar, eso no va a hacer daño, tampoco algo hay que hacer, ¿no? Siempre que lo hagamos con medida, pero repito, ante la duda vamos al médico, nos hacemos nuestro chequeo, nos hacemos nuestros controles pertinentes y después el resto de las cosas. Para ir cerrando el tema del tabaco, ¿en qué tiempo podemos decir que una persona ha dejado de fumar o no hay nunca tiempo? El que ha fumado siempre tiene la espada de amor en la cabeza, puede volver ex fumador. Julio, ex fumador un año. Un año. Si es el tiempo medio, digamos. Un año establecido, la fase de acción que son los primeros tres meses. Yo dejé de fumar y pasaba el tiempo muchos años y aún tenía esa sensación alguna vez después del cafecito, después de estar. Yo creo que tiene que estar alerta siempre. Yo he dejado de fumar hace 30 años, imagínese. Lo mejor que he hecho en mi vida, además. Ese deseo yo creo que mucha gente si han fumado mucho lo van a tener siempre. Pero es la tentación. Es como la tentación. Eso está ahí, pero yo no lo puedo tomar. Te decía, la fase de acción tres meses y a partir de ahí la fase de mantenimiento. Y el mantenimiento es durante hasta que cumplas el año. Bien. Y bueno, ya somos ex fumadores, tenemos el cartelito, pero cuidado, podemos recaer porque tenemos ese deseo. Hay gente que lo va a tener, yo conozco incluso gente muy cercana, gente que lo va a tener toda la vida y le va a recordar determinadas circunstancias, pero tú no puedes caer en eso. Es como el veneno que viene en frasco chiquito, ¿no? O sea, tú sabes que está ahí, pero no lo toques, punto. Si tú sabes que no puedes ir a un sitio que te va a hacer fumar por el medio, por una discoteca, un medio cerrado, pues intenta no ir hasta que tu cerebro esté completamente fuerte como para decir, aunque esté al lado mío, pues yo no voy a caer en esa tentación. Empoderado, se dice hoy. Hay que estar empoderado por ver control de las situaciones que nos pueden llevar a volver a caer porque la recaída es lo que dice el doctor Orihuela. Suelen ser bastante, es sencilla, o sea, estás ahí y vuelves a caer. Bueno, hemos cubierto la hora. A mí me gustaría, don Luis Orihuela, que usted a esa cámara que ve ahí enfrente diera el último mensaje, lo que usted quiera decir sobre el tema del tabaco, por lo que usted desea. Bueno, el mensaje final, aquí, el mensaje final, que fumar perjudica seriamente la salud, que fumar es una enfermedad crónica adictiva con alta probabilidad de recaída y que muchísimas veces necesita el apoyo de personal cualificado para ayudarles, que sabemos que no es fácil dejar de fumar para los que llevan muchos años fumando o mucha cantidad de cigarrillos al día, pero que sí se puede. Yo siempre digo que hay cosas mucho más complejas y las personas son capaces de vencerla, como el fallecimiento de un familiar y un ser muy querido, como las personas que sufren un accidente y después se tienen que reponer. Entonces, hay que dejar de fumar, hay que pedir ayuda. Si hay una coexistencia de tóxicos, hay que pedir ayuda en la unidad de atención a la drogodependencia, que existe un teléfono, que se llama ese teléfono y se pide cita y te ve un personal altamente cualificado y que cualquier duda, ya no solo de tabaco, sino de cualquier tema, para eso estamos nosotros. Que no todos tenemos la verdad absoluta, podemos pedir una segunda opinión, que no hay que ir al centro de salud de malas maneras, sino que hay que intentar colaborar, hay que intentar ayudar, que para eso estamos, que los queremos mucho porque ese es nuestro trabajo, quererlos, ayudarlos y ser más allá de médico o más allá de enfermera, ser amigos, que eso sería lo ideal. Que, repito la frase, en prever, está todo el arte de salvar, porque aquí, quien salva una vida, salva un mundo, prevención ante todo. Muchas gracias. Don Jorge, el hijo de la iglesia, igual ha sido un placer entrevistarla, de verdad. El placer ha sido mío por venir. Ya me habían dicho que era bueno, era bueno, es bueno, sabe de lo que habla, a pesar de que sea bastante humilde, yo creo que es importante que tengamos médicos de familia especialistas en medicina de familia bien formados y sobre todo muy humanos. Nos vamos, la semana que viene tendremos otro especialista, espero que alguna vez, o sea, hoy sirva esto para que una persona solo se plantee la posibilidad de dejar de fumar. Hemos cumplido realmente nuestro cometido. Hasta la próxima, amigos. Adiós, buenas tardes. Música Gracias por ver el video.